Bueno, pues este alcalde tiene la tranquilidad de que el acuerdo de desbloqueo de Plaza España es un acuerdo que está avalado por un juez, es un acuerdo avalado por el Ministerio de Hacienda y estos señores, que no sabemos a quién representan, desde luego a los intereses municipales no, pues tendrán que explicar también, porque el alcalde ya ha presentado también alguna demanda contra ellos que ha sido admitida y por la que van a tener que responder el próximo mes de enero, pero estos señores tendrán que empezar a plantear a quién representan y qué intereses representan y de dónde se financian, porque la justicia en este país cuesta dinero. Bueno, pues esas cuestiones se tendrán que dirimir también en los juzgados. Yo lo decía, Marife, hace un momento con el presupuesto, cuando uno no está de acuerdo con algo tiene que presentar alternativas. Si estos señores tenían un plan diferente al que ha puesto en marcha el equipo de gobierno, primero no son políticos, se podrían haber presentado las elecciones, fueron en su día, fueron políticos de este ayuntamiento, pero estos señores deberían presentar una alternativa. Oye, si este acuerdo es malo para este pueblo, que presenten ellos qué alternativa. ¿La alternativa cuál es? ¿Que esta operación se la hubiera llevado a un fondo de inversión? De esas cuestiones estamos hablando. Yo tengo la conciencia tranquila y responderé si me llama un juez con mucha tranquilidad, pero tengo la conciencia tranquila y estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado. Que gracias a ese acuerdo este ayuntamiento se ha quitado un 34 millones y medio de deuda, que es una deuda importantísima. Que gracias a ese acuerdo este ayuntamiento ha adquirido bienes que no eran de él y que los va a poner en marcha el ayuntamiento. No va a venir un tercero o si los pone en marcha, vemos el modelo para poner en marcha esos bienes, pues van a estar tutelados por el ayuntamiento. Pero cuando uno critica, cuando uno lleva a la justicia a operaciones como esta, lo que tiene que presentar es alternativa. Por cierto, estos señores al día de hoy no han ganado absolutamente ningún procedimiento. Y estos señores han perdido procedimientos incluso penales que han hecho daño a mucha gente, a muchos exconcejales que han pasado por este ayuntamiento y yo creo que van a tener que responder por ello. Porque no todo vale en la vida política y sobre todo cuando uno critica algo tiene que presentar una alternativa.